Vamos Violeta, para ser campeón, hoy hay que ganar, hoy te finimos a ver, hoy te finimos a tentar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos Violeta, para ser campeón, hoy hay que ganar, hoy te finimos a ver, 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 hoy te finimos a ver. Vamos Violeta, vamos a ganar, vamos Violeta, cada vez te quiero más.